El electorado del Bloc es, metafóricamente, la mare de la bota del Bí, que yo creo que es muy parecido al de Esquerra Unida. Por eso necesitaba, para legitimarse el pacto con Podemos, hubiera preferido la gente del Bloc que Izquierda Unida se hubiese sumado, que Esquerra Unida se hubiera sumado. No se ha sumado finalmente, porque Esquerra Unida tiene otras consideraciones más estructurales que no es el voto. Es que el voto de Mónica Oltra, básicamente también, como se intuye en unas y otras declaraciones, es un voto muy pro Podemos, es un voto volátil, es un voto más frágil, es un voto inteligente por su parte y ha sabido ganarlo y adherirlo a Compromís y tiene un mérito espectacular. Siempre he dicho que es la primera política de España que vio la importancia del 15M antes que Pablo Iglesias y que Podemos. Ella, en estas elecciones, en las pasadas, ya sumó a la causa. A este movimiento. Pero ahora mismo, efectivamente, representa un voto frágil que no es el del Bloc o el de Izquierda Unida y está trayendo eso al conflicto. Bueno, muchos temas se ha sacado ya, Joan, en esta exposición. Saben que Esquerra Unida finalmente no irá con Podemos y Compromís en las elecciones generales, quería decir. Se equivoca aquí Esquerra Unida, ¿qué ha pasado Héctor González? Porque todo hacía pensar que finalmente cogerían las condiciones duras que les daban, por cierto. Todo hacía pensar, quizá era lo que más les podía teóricamente beneficiar, pero claro, el hecho de que primero les ofrezcan el número 6 por Valencia, después les permitan como una especie de concesión ir de 5 y al final el 4, pero sin el logo, con el que tampoco firman el reglamento. Oferta humillante, ellos han definido. Es una cosa, sí, sobre todo una parte de Izquierda Unida. Y no nos olvidemos de la, no exactamente animal versión, pero los recelos que existen de una parte, sobre todo del Partido Comunista, con lo que era iniciativa, y que lo que era iniciativa, que antes era Esquerra y País, cuando se compartían Izquierda Unida, o sea, que son viejos compañeros de Izquierda Unida, y creo que se conocen bien, y que recelan unos de otros, y al final cada uno caminará por separado, lo cual yo creo que perjudica a ambos, quizá más a Esquerra Unida, porque se puede quedar fuera. Sí, esta decisión, Daniel. Yo no creo que perjudique mucho más, porque ellos ya hicieron su apuesta de no pacto con unos ciertos grupos que ya le habían ofrecido de forma a veces pública y a veces solapada la incorporación, y ellos siempre han dicho que no, con lo cual yo creo que en esencia, que es por lo que ellos están apostando, tampoco van a ganar mucho más con ese pacto, yo creo que perderían seguramente, y que ellos prefieren mantenerse en esa independencia, ya veremos hasta cuándo, pueden acabar desapareciendo, pero ya lo han hecho antes, y tuvieron oportunidad de pactar y no pactaron, con lo cual yo creo que ellos van a seguir, de momento, en esa línea. Situación delicada, la del bloque, que hemos vivido también en las últimas horas, este fin de semana, el pacto abre un cisma, una separación importante dentro. Si me permite, si estaba pensando lo de Esquerra Unida, es que prefiero ganar tiempo y que la tierra se abra bajo mis pies, o ser engullido y directamente desaparecer pasado mañana, yo creo que eso era una solución, que no se podía, desde el punto de vista de la organización política, y luego cada cual. Sí. La oferta era humillante realmente, Joan. Bueno, más que humillante, es que son espacios ideológicos diferentes, y estructuralmente, ideológica y estructuralmente es muy diferente, y el bloque también. Solo me cabe preguntarme por qué dos cosas. Una, el bloque, a lo largo de estos últimos cuatro años, dentro de su organización del bloque nacionalista Valencia, no se ha preparado para esto, no ha preparado a un candidato o candidata que cubra ese espacio que se lleva sobre todo Mónica Oltra, si es que no van a hacer por fin un partido que se diga Compromís, no una coalición. O sea, si no lo van a hacer, ¿por qué no han trabajado dentro del bloque este sesgo que tienen? Y por otra parte, Izquierda Unida, ¿por qué, aunque dice que no, y todos coincidimos en que ha hecho bien, no trabaja también un espacio, un espacio que le queda, que le queda para ella, con un voto, yo diría que es más solvente, no tan volátil, es un voto con más suelo, con un voto que yo diría que es para gente más concienciada, que lo ha estado siempre, y que no se deja llevar tanto por las tendencias, y creo que tiene espacio como para trabajarlo, y que efectivamente en las últimas elecciones son malos resultados, que creo que sacó un 4,2, pero no obstante, era un terremoto lo que pasó, y trabajando ese espacio, pues creo que tendría oportunidades de consolidarse con un espacio valenciano, y de una calidad diferente a la de Compromís o Podemos. Y no olvidemos el daño que le ha hecho colateralmente al bloque, porque al final ha primado el criterio de Mónica Olta de ir Podemos y Compromís, sin ningún socio más, frente al del bloc que sigue quería que más socios fueran parte de su coalición para justificarlo, y eso que está provocando, que la figura de Enric Morera empieza a estar bastante cuestionada. Está cuestionada Enric Morera, Consol Castillo también dimitía. Y el alcalde de Tabernes. El alcalde de Tabernes, es decir, se suceden el malestar existente en estos momentos. ¿Esto afectará también al pacto, Joan? Bueno, es que creo que como estamos hablando de tantas cosas... Está así, lo mismo, todo lleva una cosa, pero que está todo relacionado, interrelacionado, es decir, esta situación saltará también en esta relación. Creo que caladas las elecciones la van a gestionar, pero que evidentemente todos estos asuntos están calando y están erosionando de alguna manera, y están salvando a Chimo Puig.